¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches amigos de YouTube! Crastino nuevamente en vuestras pantallas para un nuevo vídeo de este canal nuevo de Crastino en Minecraft, de Crastino Minecraft. Vamos con esta vez con una serie de tutoriales cuyo objetivo va a ser enseñaros las básicas de Minecraft. Para todos los que descubráis por vez primera este juego y tengáis que descubrir todas sus características y queráis aprenderlo a jugar bien. Así que vamos a empezar por lo básico creando un mundo. En este caso voy a llamarlo mundo tutoriales, va a ser el que grabe todos los tutoriales para poder enseñaroslos. Bien, podemos elegir los modos supervivencia, extremo, creativo. El modo supervivencia es el modo básico de Minecraft, tendremos que enfrentarnos a monstruos, subimos de nivel, tendremos que comer y demás. En el modo extremo se bloquea la dificultad más alta, no podremos cambiar la dificultad en el juego y si morimos no tendremos ocasión de resucitar. Así que hay que tener este tema bastante en cuenta. Y en el modo creativo nos permite tener recursos ilimitados, podemos volar y destruir los bloques con solamente un golpe. Lo cual para construir creativamente o probar diferentes aspectos del juego está bastante bien. En la opción de más opciones del mundo podemos elegir colocar una semilla. Si lo dejamos en blanco creará una semilla aleatoria. Si colocáis una semilla en concreto, todas las personas a las que les deis esta semilla tendrán exactamente el mismo mundo que vosotros. Es decir, el mismo mundo original sin las modificaciones que vosotros hayáis hecho después. Tenemos la opción de decir que genere estructuras o que no lo haga. Esto generará aldeas, mazmorras y demás. Podemos elegir el tipo de mundo. El mundo extraplano nos crearía una superficie totalmente plana con un solo tipo de bloque en la superficie. Este está bien solo para hacer pruebas o para crear por ejemplo un mapa desde cero utilizando el creativo. Y el bio más grande simplemente hace que los biomas, los diferentes ecosistemas por así decir de Minecraft, tengan un tamaño mayor. Bien, en este caso vamos a elegir el mundo por defecto. Podemos decidir permitir los trucos o no hacerlo. En este caso voy a dejarlo activado, podéis dejarlo activado en vuestras partidas para en un caso de necesidad os pueda venir bien. Y podéis decidir si queréis activar el cofre de regalo o no. Esto generará un cofre rodeado por cuatro antorchas en el que encontraréis algunos materiales y herramientas básicas aleatorias que os pueden venir bien. Cuando estemos listos le damos a crear mundo y vamos a ver donde aparecemos. Bien, esta vez parece que he aparecido en un bioma casi desértico, parece que estoy en la sabana. Si pulsáis la tecla F3 veréis una serie de informaciones y entre ellas el tipo de bioma en el que os encontráis, que en este caso efectivamente es la sabana. Bien, según hayáis configurado los controles podéis moveros por el mapa. Y si mantenéis en este caso, por error lo he puesto en modo creativo después de estar toqueteándolo. Así que disculpame un segundo chicos. Ya está. Muy bien, ya estamos en modo supervivencia. En este caso vamos a empezar recolectando madera, el recurso básico de Minecraft. Para eso mantenéis pulsado el clic izquierdo del ratón y golpeáis un árbol. Vamos, algo totalmente normal que cualquiera haría en circunstancias en las que estuviera completamente perdido. Como os hacéis clic, mantenéis pulsado hasta que se rompe del todo y lo vais recolectando. Para empezar con buen pie en Minecraft yo aconsejo intentar recolectar alrededor de unas 20 unidades más o menos de madera. Normalmente eso os generará el cofre más o menos cerca, en la zona en la que habéis hecho spawn, en la zona en la que habéis aparecido. Aunque en este caso no lo estoy viendo. Pero debería estar por las cercanías. Como esto se genera aleatoriamente, a veces podéis tener algún problema con la aparición. No os preocupéis. Y bien, como veis hay diferentes tipos de árboles, diferentes tipos de maderas que se han ido ampliando a lo largo de las sucesivas versiones de Minecraft. En este caso como veis tenemos dos maderas distintas que se van colocando a medida que la recogemos en esta barrita de accesos rápidos, de accesos directos. Donde tendremos más cerca las cosas que queramos utilizar. Bien, vamos a seguir recolectando un poquito más de madera para empezar este tutorial. Muchas de las cosas os las voy a enseñar utilizando el modo creativo. Tendréis que preparar un poquito el mapa para poder enseñároslas. Porque si tuvierais que hacer una partida de supervivencia concreta, costaría bastante encontrar algunas. Y estos tutoriales costaría muchísimo más tiempo y necesario grabarlos. Bien. Vamos a conseguir un poquito más. Vuestro objetivo, cuando empecéis vuestro primer día en Minecraft, será primero conseguir recursos básicos. Haceros algunas herramientas básicas y conseguir algo de comida para poder empezar a sobrevivir. Bien, con esto debería ser más que suficiente para poder comenzar. Vámonos. Bien. Podéis abrir vuestro inventario con la tecla E. Y tenéis esta zona que es para colocar piezas de armadura a nuestro personaje. Y estos cuatro cuadrados que es vuestra zona de fabricación básica. Si colocáis los trozos de madera de roble, por ejemplo, o de madera de acacia, veréis que se convertirán en tablas. Haciendo clic, lo convertís. Y si colocamos cuatro tablas en esta configuración, en nuestra mesa, en nuestra zona de fabricación, creamos una mesa de crafteo. Una mesa de trabajo. Nuestro material básico, que como veis nos permite tener bastantes más cuadrados con los que crear objetos más complejos y que es básica para jugar a Minecraft. Bien. En este caso vamos a volver a colocar nuestras tablas. En este caso, en esta configuración. Para crear algunos palos. Bien. Ahora vamos a empezar haciéndonos las herramientas básicas de madera. La pala en esta configuración. El pico en esta configuración. La espada en esta configuración. Y de momento será suficiente. Hay más herramientas, pero os las mostraré más adelante con materiales mejores. Bien. Voy a recuperar mi mesa de crafteo. Y ahora, con la espada equipada, haciendo clic en el slot correspondiente. Aquí podemos atacar. Podéis atacar con manos desnudas. Podéis atacar simplemente utilizando una herramienta o un objeto cualquiera. Pero es bastante más aconsejable hacerlo con una espada, un arco o un objeto preparado especialmente para eso. En este caso vamos a cazar algunos pollos que como veis nos dan carne y plumas. Los animales que podéis cazar y criar en Minecraft son pollos, cerdos, vacas y ovejas. Los pollos también, cuando estén rondando por ahí, pondrán huevos. Los huevos los podéis utilizar como arma arrojadiza o lanzarlos contra el suelo para ver si con un poco de suerte se genera un pollo. Aunque el ratio de aparición es bastante moderado y es bastante probable que os cueste un poco que aparezca alguno. Bien. Ahora que tenemos algo de madera y algo de comida, nuestro siguiente objetivo debería ser encontrar un lugar donde refugiarnos. Podéis utilizar una cueva, podéis utilizar cualquier cosa que queráis para haceros un refugio. En este caso vamos a aprovechar una cueva. Es importante que cuando caiga la noche hayáis construido un refugio donde guareceros de los monstruos. Puede que tengáis algo de suerte y encontréis algo de carbón en superficie con el que poder fabricaros antorchas. Si no tenéis tanta suerte y cosa bastante probable, tendréis que recoger piedra. La piedra se recoge utilizando el pico que hemos fabricado antes, manteniéndolo pulsado con el clic izquierdo del ratón. En este caso voy a recoger una pequeña cantidad para poder empezar a hacerme algo con él.